Hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue mi año? ¿Qué más? ¿Cómo así? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí dándole cada día, ahí siguiendo en los caminos. Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué es mi pastor? ¿Qué fue? ¿Usted es el pastor? ¿Usted es el pastor de la iglesia? ¿Anda estuvo aquí el otro día? ¿Se puede sentar aquí? Ah, pastor, se fue un ratito. Ahí, ahí, ahí. Ah, sí. Aquí está el pastor, pero se puede sacar que se la marca ahí. Ya, no, claro, hay que sacarla. Se marca aquí y se pactó. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Aquí viendo desde allá, vengo a tomarme un juguito con la familia, pero lo vi aquí a Juan Carlos. ¿Cuánto oveja? ¿Cuánto oveja de su? Juan Carlos, que Dios ha hecho un milagro en la vida de él, y esa es la misión de nosotros los pastores, restaurar esto. Bueno, sí, y pónganse un poquito más acá porque ya lo ha hecho. Restaurar a estos jóvenes, en los cuales estamos muy contentos, muy contentos de ver a este joven restaurado. Sí sabe que en el evangelio hay gente que ha consumido sustancias, hay gente que ha robado, ha matado, ha hecho horrores, pero casi muy poca gente como él. No hay, no hay, ¿en serio? Así es, yo trabajo especialmente, 40 años trabajo en las cárceles de todo el Ecuador como general de los capellanes. En la cárcel del Rodeo, en la Granja Penitenciaria, tengo cinco iglesias aquí en Puerto Viejo, y trabajo con toda clase de personas que están ahí, ¿no? Pero lo que usted dice, mi hermano, es una realidad. Es que yo tengo 30 años en el camino. Claro, claro, yo estoy contento de verlo a él. ¿Cómo se llama usted? El gloria de Dios es Giancarlo. Giancarlo se vestía de mujer, ¿no? Así era, así era la vida de él. ¿Usted lo conoció vestido de mujer? No, yo no lo vi, pero mi familia, mi gente de las orquídeas, ¿no? Sí. Sí lo conocieron. Hasta que un día me lo llevaron a la iglesia, y gloria a Dios, que estamos muy felices. ¿Te llevaron a la iglesia? ¿Te llevaron a la iglesia o Dios tocó tu vida antes de llegar a la iglesia? Un amigo lo invitó, un hermano a la iglesia. Un amigo me llogó y me, ¿sabes cómo qué? ¿Un amigo qué? Un amigo de un hermano. Un hermano a la iglesia le habló. Me abrazó, un abrazo fuerte, como y justo ese día Dios habló conmigo. Dios me dice, vamos, vamos a la iglesia. Dios te habló, en tu casa. En mi casa, en un sueño, en un sueño. ¿Y a qué te dijo Dios? Y, o sea, en mi oído me susurraba, me decía, vamos, vamos, Giancarlo, vamos, vamos. Y justo ese día, mi hermano Ezequiel, que Dios lo puso en mi camino ese día, y ahí seguí, y yo dije, vamos, Gian, vamos a la iglesia. Y vamos, nos fuimos a la iglesia, gracias a Dios. Y el cambio que tengo ahora, gracias a Dios. ¿Tu vida la cambió? ¿A qué tiempo tiene en la iglesia? Ya tengo ya dos meses, Gian. ¿Y qué tal? Excelente, fortaleciéndome, llenándome. Tienes que leer bastante la Biblia. Claro, todas las noches, oro, todas las noches. Señor, dame fortaleza cada día para servir contigo. Dame ese entendimiento cada día más. Y ahí, orando todas las noches por mí, por la juventud ahorita que está perdida, que está en un mundo difícil. Dios puede hacer un milagro de eso, ¿no? Amén. Sí, gloria a Dios. Sí, pastor, ¿cómo te lo veo al hermano? No, yo lo veo muy bien, le digo, como pastores, estamos tratándolo de ayudar, a veces no es fácil. Yo también salí de mis 13 años de una vida de drogadicción, conozco toda la zona roja de esta ciudad. La mayor parte de mis amigos están en una prisión, eso me llevó a trabajar, a predicar dentro de las prisiones, ¿no? Pero lo único que sabemos es que para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible, nada es imposible. El más vil pecador, quienquiera que sea, después que abra su corazón, Dios lo perdona, lo cambia y lo transforma a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo se llama usted? Giancarlo, hermano Giancarlo. Bueno, un saludo para toda la gente, su familia. Un saludo para la gente, a los jóvenes, que si tienen metas, que lo hagan, si tienen sueños, que lo sigan. Va a haber tropiezos en cada camino, pero ahí dándole, dándole, dándole. Bueno, en el otro video vamos a hacer.